Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo, de eso os gusta tanto, de listados. Hoy vengo a hablaros de la altura de los personajes secundarios de Spider-Man. Hablaré del personaje más bajo hasta llegar al personaje más alto. Vamos a ello. Ana María Marconi no aparece en ninguna guía la altura que tiene, pero si vemos algunos dibujos de pie al lado de Peter, podemos extrapolar la altura que podría tener y mide aproximadamente 1,20 m o 3 pies y 11 pulgadas. Y es que Ana María Marconi es una persona pequeña. La tía May mide 1,60 m o 5 pies y 3 pulgadas. Mary Parker, la madre de Peter, medía 1,67 m o 5 pies y 6 pulgadas. Betty Brant mide 1,70 m o 5 pies y 7 pulgadas, que es lo mismo que medía Gwen Stacy. Glory Grant, un personaje que ha perdido protagonismo a lo largo de los años, mide 1,72 m o 5 pies y 8 pulgadas, al igual que personajes como Carly Cooper, Mary Jane Watson o Anna Watson, la tía de Mary Jane. Liz Allen mide 1,75 m o 5 pies y 9 pulgadas, al igual que personajes como el periodista Ben Uric o el finado Tío Ben. Harry Osborn medía 1,78 m o 5 pies y 10 pulgadas. Netflix mide 1,80 m o 5 pies y 11 pulgadas, al igual que personajes como J. Jonah Jameson o Richard Parker, el padre de Peter. Con 1,83 m o 6 pies, encontramos a E. G. Kiel Sims y a Randy Robertson. Y ahora vamos a por el top 3. El capitán George Stacy medía 1,85 m o 6 pies y 1 pulgada, que es el mismo que mide Robbie Robertson. Y el personaje secundario más alto es Fleisch Thompson, que mide o medía 1,88 m o 6 pies y 2 pulgadas, pero cuando le cortaron las piernas por culpa de un accidente en la guerra, ahora mismo mide 1,25 m o 4 pies y 1 pulgada. Pues eso es todo, estas son las alturas de los personajes, ¿alguna sorpresa? Dejadme aquí en comentarios vuestras opiniones, dadme un like, suscribiros y como siempre, saludos a las nidos.